Lo que yo digo no le va a gustar a nadie, pero alguien tiene que tener los huevos de cierra, maten a los chorros, fleco, maten a los chorros y se acabó. No le gusta a nadie, es facho, es de mierda, es gorila, es hijo de puta, es de videla, pero ponganme todo, yo soy el peor de todo. Imagínense que yo voy arriba de un Mercedes, ven, convertible, con la mano así diciendo, hi Hitler, con el bigote, como te ponía Birs, con el sombrero de los alemanes, que soy el sorete más grande de la Argentina, hagan lo que quieran, hagan, seguí nomás con ese teléfono del orto que tenés que tener, te lo voy a romper un día. No, no, lo querí que lo había pagado. No tenés que creer, y atendés encima, así que allá es el teléfono. ¿Quién es el boludo que te llama sabiendo que está laburando? ¿Quién es? Un tipo que está vendiendo algo. Alguno que está, sí, algún trucho de lo que tiene en el microcentro vendiendo dólares, haciendo purecitos. Bueno, continúa con el tema porque es muy interesante y a todos nos toca, a todos nos toca. El argentino que no tiene balazos como yo, tiene hijos muertos, el que no tiene hijos muertos, madre muerta, hermanos muertos, y el que no se va como la turca a Miami porque no aguanta más que lo fanen. Macri, los huevos arriba de la mesa, maten a los chorros. No lo digo ni quiero los derechos humanos, los derechos de la poronga. Mátenlos, ¿ok? El que le quiso afanar el hijo a la señora, mátenlo. Al que le mató al chico de dos tiros en la espalda, ¿a dónde los encuentren? Nadie va a preguntar nada. Mátenlo, no digan ni que los mataron. Mátenlo a la mierda. Estoy harto de estos negros hijos de mil putas que no son ni humildes, ni pobres, ni villeros, ni nada. Son chorros, chorros. Porque vos no le podés tirar dos tiros por la espalda a un pibe con las manos atadas. No podés ser tan hijo de puta y tan cobarde de pegarle dos tiros en la espalda. Ahora, si yo le pego un tiro en la espalda a un chorro, lo mató por la espalda y va preso. Ahora, un chorro mata a un pibe con las manos, pobrecito, las manos atadas en la espalda. El tipo quiere correr, le meten dos cuetas, lo matan. Maten a esos hijos de puta inmediatamente. No tienen pelota, renuncien, flaco. Renuncien. Si la ministra de Seguridad no tiene lo que hay que tener suficiente. Después se agarra las manos como en la Copa del Mundial, porque agarraron al pelotudo este de Paraguay, que parece mi perro que hace una mosca, y encima no quiere venir ahora. Porque acá hacen lo que quieren con la justicia, ¿viste? Entonces, maten, no vayan a buscar lo de Paraguay. Empiecen matando a los que tenemos adentro, que tenemos sobredosis de chorros, hijos de puta y asesinos. Y me cago en los derechos humanos. Chorros, hijos de puta y asesinos. Porque el pibe que mataron hoy tenía el derecho humano de seguir viviendo. El que mataron ayer tenía el derecho humano de seguir viviendo. Todos tenían derechos humanos para seguir viviendo. No hay derechos humanos nada más que para los chorros. A la policía denle la posibilidad de matarlos. Denle la posibilidad. Si tiene un arma, lo tienen que matar. Nadie lo dice. No tienen huevo. Son unos cagones hijos de puta los periodistas. Díganlo. Empiecen todos a presionar a las autoridades. El que anda con un arma encima, matando gente, tiene que morir. Y si lo dijo Susana Jiménez, la destrozó. La sacó dos millones de veces de contexto. La destrozó. Pero el que mata tiene que morir, flaco. No puede ser que arruinen familia. Pibes de 18 años, 19 años, los cagan a tiro al pedo. Porque ser negritos resentidos, hijos de mil putas. Pasado de Paco. ¡Eh, que hacía el gato! ¿Cómo andás el loco? Son los dueños de la calle. Mátenlo, esos mierdas. Si no, recuperá nunca más. No sirven para un carajo más. Yo sé que un montón de boludos van a levantar esto, lo van a viralizar. Ahí está el facho nuevo. Le nació el asesino. Como me ponen en internet. Es un asesino, un criminal. Pero la concha de tu madre. Se quisieron coger a mi hija delante mío, embarazada de siete meses. ¿Y qué creen que los acaricie? ¿O soy boludo? No tengo sangre en las venas. Pueblo de cobardes. Pueblo de cobardes. Cobarde los presidentes. Cobarde los diputados. Cobarde los senadores. Corruptos, hijos de puta y cobardes. Por eso estamos como estamos. Estoy enojado.